Pero es un... ¡Sure! ¿Es un ovni? Espera conchitumare, weón Calmao, calmao, calmao Acabamos de encontrar un ovni En el... En el... Google Maps conchitumare, weón Ey, dross Twitch.de baragristiangoz Esta mierda sería un video de dross Dross, twitch.de baragristiangoz Aquí paso Primero, primero, primero en... Primero en estas tierras, culiado Y si me voy para atrás, desaparece, ¿o no? No, sigue ahí, man Sigue ahí, culiado ¿Qué hacemos? ¿Qué miedo, weón? ¡Aló! Nos está siguiendo a esta altura No para Brrrr Yes, gochitumare Esperate Está mal pico